Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. El día de hoy salió la nueva actualización y bueno, todavía no empezó el evento, empieza mañana, pero ya tenemos muchas novedades y es lo que vamos a ver el día de hoy. Estoy entrando por primera vez desde que actualicé hace un ratito y bueno, ya podemos ver esa imagen de Lily Stitch con el castillo en el fondo y todo como lo que va a aparecer en el parque. Entonces, bueno, miren, me dice que faltan 18 horas 50 minutos para que comience el evento, o sea que, bueno, empieza mañana. Pero como ven acá arriba, tengo a la Cenicienta, ya como que me está anunciando algo. Vamos a ver qué nos dice. ¡Miren Merlín! Cuando se trata de magia buena, no soy nada territorial. Cuantos más hechiceros y magos haya, mejor. En especial aquellos que difunden la esperanza allá a donde van. ¡Dale la bienvenida al Hada Madrina! Bueno, este es el nuevo personaje que íbamos a tener en la actualización, que está por fuera del evento, o sea, la podemos conseguir ahora, durante el evento o después. Es un personaje permanente y vamos a ver, vamos a ver los requisitos. Miren, ahí nos aparece con el conjunto de la Cenicienta, que ya teníamos a la Cenicienta y al Príncipe. Y, bueno, miren los requisitos. Hada Madrina. La Calabaza nos pide 20. Después, la Varita Mágica, 15. Tenemos el gorro de orejas del Hada Madrina, nos pide 10. Y, además, 20.000 de magia. Y en 4 horas la podemos subir de nivel. Bueno, como pueden ver, acá tenemos varios personajes que nos dan lo que precisamos. Está bueno. Bueno, no tantos, sí, unos cuantos nos dan las cosas que precisamos. Vamos a ver dentro de cuánto tiempo podremos conseguirla. Pero, bueno, sabemos que no hay apuro, por suerte, porque no tiene un tiempo limitado este personaje acá. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver si... ¡Miren! Lilo y Stitch. Ya aparecieron en la actualización. Por supuesto, mañana se van a habilitar. Están así como sin color. Porque, bueno, próximamente van a estar disponibles. Acá tenemos a la hermana de Lilo. Por acá está Lilo. Stitch. Ángel. ¡Ay, qué lindos! Y tenemos un segundo grupo. Me encanta también el ícono este que crearon para mostrarnos los grupos de Lilo y Stitch. Bueno, acá está el segundo grupo con estos otros tres personajes que también vamos a poder conseguir a partir de mañana. Cuando esté pronta la actualización. Ahí los tenemos a todos. Bien, vamos a la tienda a ver qué podemos encontrar. Tenemos en las atracciones... A ver qué tenemos. ¡Miren! Acá están. Casa de Lilo. Próximamente, por supuesto. Ahí está. Nos dice el tiempo de construcción, que es dos horas. Lo que produce. Playa Lawy. También está acá. En seis horas de construcción. La atracción que se llama Ohana. Y la gran escapada de Stitch. Bueno, esas son las cuatro nuevas atracciones por el evento de Lilo y Stitch. Bien. Pero también teníamos otra nueva atracción que creo que se encuentra por acá, en la tienda de Merlin, que hablábamos el otro día. Que es esta atracción que es como una montaña rusa. Acá está, remolino primitivo. Miren, cuesta 30.000 de magia. Del elixir de Merlin, en realidad. Y lo que nos da, bueno, es magia, estrellas para subir de nivel. Y también produce el ítem que precisamos para conseguir a la da madrina, que es el sombrero de orejas. Yo todavía no cambié lo que tenía pensado, que no sabía si cambiar el barco o el alienígena de Toy Story. Todavía lo dejé en pausa, pero me estaba decidiendo por el alienígena. Pero ahora que salió esto, no sé qué voy a hacer. Voy a ver si tengo varios acá decorados y cosas para canjear por magia, por el elixir. Así que, bueno, voy a ver si puedo conseguir un poco más. Bueno, otra de las novedades es las carrozas. Vamos a ver en los desfiles si ya nos aparece la de Lilo y Stitch. A ver si se encuentra por acá. Acá está, miren, Lilo y Stitch, próximamente. Bueno, como veíamos, está Stitch arriba de la tabla de surf, tocando una guitarra con música. Y, bueno, esta es la carroza del desfile de Lilo y Stitch que vamos a poder conseguir a partir de mañana. Vamos a revisar los cofres también, que en la actualización había novedades sobre esto. La forma en que nos muestra los cofres. Vamos a ver si cambió, si ya lo podemos ver. Sí, miren, ahí está. Abrí el cofre, me dieron estas dos recompensas y ahora tengo que tocar para elegir yo el ítem que quiero que me toque. A ver si puedo conseguir lo del Hada Madrina. Voy a tratar. Ay, no. Ficha de sombrero de orejas de Iago. Bueno, me sirve, por supuesto. Vamos a abrir otro. Ahí conseguimos las dos primeras recompensas y ahí van pasando las otras. Vamos a ver si podemos conseguir a la Hada Madrina. Ay, hay que estar súper atentos porque nos cambian el orden. Yo pensé que iba a estar siempre en el mismo orden, entonces ya sabes cuando te va a tocar. Pero no, así que vamos a estar súper atentos a tocar cuando aparezca la Hada. Ay, no, me pasé de nuevo. Almacén de sustos. Bueno, este fue el ícono que le siguió a la Hada, que no la conseguí, pero bueno, vamos a poner más baúles para poder abrirlos después. Bueno, vamos a ver esta opción de visitar la casa que también teníamos novedades. Vamos a enviar a algún personaje. A ver si nos muestra cómo pensábamos. Vamos a enviar a Mickey. Y miren, acá está el ícono que yo les decía, que nos dice que da fichas. O sea, yo ahora lo mandé a visitar la casa para no tenerlo en el parque cumpliendo ninguna misión. Pero acá en la casa nos dice este ícono que está ahí, que nos da fichas. O sea, si lo vuelvo a mandar al parque, Mickey nos va a dar alguna ficha, los ítems necesarios que precisamos como requisito para subir algún personaje de nivel. Entonces vamos a ponerle volver. Y dónde está Mickey? Acá está. Y si lo toco, ven, sí. Con esta misión nos daba esta pluma de llago. O sea, es una de las fichas que precisamos. Eso está muy bueno porque si lo tenemos en la casa sabemos si nos da fichas o no. Vamos a probar con algún personaje que no nos dé. Bueno, tenemos a Mickey, vamos a poner nuevo, y a Daisy. Ven, ahí está la diferencia. Mickey nos dice que da fichas, que si lo mando al parque nos va a dar alguna ficha como recompensa. Y la pata de Daisy no, no me muestra el cartelito de que dé fichas. O sea que en ninguna misión que yo la mande a hacer nos va a dar alguna ficha que no sea necesaria para subir a otros personajes de nivel. Bueno, y por último vamos a revisar el tema de las notificaciones que también teníamos novedades. Acá está, miren, podemos activar y desactivar las notificaciones específicamente las que queremos que nos avisen. Actividad terminada, misión completada, construcción completada, subidas de nivel, recepciones de personajes, tiempo de recuperación de desfiles, recordatorio de vuelta, recompensa diaria, hechizo de Merlin, expansión completada y cofres listos. Bueno, yo acá voy a dejar activadas estas cosas que son las que a mí en este momento me interesan que me avisen. Así que bien, ahí están. Y por otro lado dice, calendario de sueño. Activa esta opción para desactivar las notificaciones locales entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana hora del dispositivo. Cualquier notificación local programada para esa hora se enviará tras las horas de sueño. Eso es lo que hablábamos también de esta nueva opción que en ese intervalo de tiempo no nos envían ninguna notificación, ni siquiera la que activamos recién. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora entonces es enviar a la damadrina, bueno, no a la damadrina, sino a todos los personajes que me van a dar alguna recompensa de estas, que son las que preciso. Ahora sí, tengo a todos mis personajes disponibles, así que vamos a ponerlos a todos a trabajar para cumplir las misiones necesarias para conseguir estos requisitos. Miren, para la calabaza puedo poner a Cenicienta a cumplir esta misión. Vamos a ver a quién más. Podemos poner también al Príncipe Azul. Miren, también la carroza de la Cenicienta, vamos ya mismo a ponerla en los desfiles. Ahí está y nos muestra que es probable que nos puedan dar también este ítem. Ahí arrancó el desfile. Y a ver qué más tenemos. Bueno, después el Tío Vivo Real, que está por acá. Acá lo tengo en mi parque. Acá me dice que me puede dar la calabaza o la varita, cualquiera de los dos. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, la misma hada madrina también después nos va a poder hacer la calabaza. La casa de Pluto también, pero bueno, yo no la tengo. Y además nos dice que en los cofres de bronce también nos dan este ítem. Bueno, pasamos a la varita mágica y tenemos a Pluto. Acá está en 60 minutos, nos da esta varita. Después tenemos también, miren, al Príncipe junto con la Cenicienta, los dos juntos cumpliendo una misión de dos horas, también nos dan la varita. Bueno, como habíamos visto, el Tío Vivo Real, del Príncipe Azul también. La atracción Medusa Saltarinas también nos da esa atracción. Se encuentra para canjear con el Ixiu de Merlin. Yo no la tengo. Vamos a ver qué más. Bueno, después tenemos a la alienígena, también nos puede dar la varita mágica. Y por último, algún cofre de bronce puede ser que nos dé. Después seguimos con el siguiente ítem, es el gorro de orejas de la hada madrina. Nos dice que la Cenicienta en cuatro horas nos genera también este gorro. Feria de Fantasía es esta atracción que vemos por acá. Esta que ven acá, nos dice también que en 12 horas es cuando nos vuelve a dar otro ítem y puede ser que haya una probabilidad, una posibilidad de que nos dé este ítem. Y a ver quién más. Miren, Rex de Toy Story, este personaje en dos horas también nos da el ítem. Yo no lo tengo. El Remolino Primitivo es la nueva atracción de la que estábamos hablando. Que nos da este ítem. Vamos a ver si lo podemos colocar en el parque. A ver si nos da lo que precisamos. Después tenemos de nuevo el alienígena. Y en los cofres de plata también nos darían... Bueno, ya vieron hoy que lo abrí. Traté de tocar cuando aparecía el sombrero, pero bueno, no lo logré. Hay que estar bien práctico y en cuanto vemos el sombrero tocar o el ítem que queramos, ¿no? Y bueno, y por último, la magia ya la teníamos. Bueno, así que acá están todos mis personajes tratando de conseguir las cosas para la Hada Madrina. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes también hayan actualizado el juego y se estén preparando porque en pocas horas, mañana, ya va a estar disponible el evento. Se van a activar todos los personajes de Lilo y Stitch. Bueno, no todos. Vamos a tener que cumplir las misiones para ir desbloqueando los personajes y atracciones. Y bueno, ahí vamos a empezar a jugar el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y voy a estar esperando sus comentarios sobre la actualización. A ver si les gustó la Hada Madrina. Y nos vemos en el próximo episodio. Seguramente mañana para empezar a jugar el evento de Lilo y Stitch. ¡Chao! ¡Gracias!